Vamos al Carnaval del Este del País, más concretamente a La Pedrera. Allí está pronto William Dialuto, nuestro compañero. Para contarnos qué pasó, William, buenos días. ¿Qué pasó que no hubo actividad anoche? Buenos días. Bueno, realmente, después de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Como todos lo saben y muchos años hemos cubierto esta fiesta de Carnaval en La Pedrera, bueno, siempre se hizo los días lunes, el primer lunes de Carnaval, lo que era ese desfile que organizaban los vecinos en su inicio y donde participaban los turistas, los vecinos, con los disfraces, con los cánticos. Bueno, eso fue lo que caracterizó a lo que era el Carnaval de La Pedrera y que lo hizo tan atractivo y que, bueno, eso hizo que creciera muchísimo por el interés de la gente de venir a ver lo que era realmente una fiesta de Carnaval. Porque aquí no había oficiantes, no intervenía el Estado, eran los propios vecinos que salían a las calles a festejar lo que era el día de Carnaval. Tanto es así que eso trajo un desborde, que posteriormente las autoridades tomaron, bueno, cartas en el asunto y comenzaron a realizar distintos tipos de controles. Entre ellos, los más severos que nosotros vimos en su momento era que se prohibía la entrada al balneario a partir de las 17 horas. Eso hacía que los vecinos de La Pedrera quedaran un poco como cercados, como sitiados y lo hacían dificultoso para el cotidiano vivir de los propios vecinos y también de aquellos turistas que querían llegar de repente a consumir o disfrutar de las playas aquí en La Pedrera. Y posteriormente, bueno, eso hizo que fuera paulatinamente disminuyendo lo que es el Carnaval o lo que era la fiesta del Carnaval. Pero ahora nos encontramos con la problemática o la diferencia, no la problemática, la diferencia entre aquello que ocurría y lo que acaba de ocurrir en la noche de ayer, donde ya nadie salió a la calle. En ese sentido, bueno, hay distintas posiciones haciendo un balance de lo que ha ocurrido. Por un lado, aquellos que añoran de repente esos desbordes, esas fiestas en la calle y, bueno, todo lo que ocurría con el consumo de alcohol. Y los vecinos que están contentos porque, como algunos nos han manifestado, desde el 2010, primera vez que pueden dormir tranquilos. También está la parte comercial, que por supuesto, al haber menos público, ha disminuido también. Quienes alquilaban sus viviendas, en esta oportunidad no se alcanzó al 100%. Bueno, son todas cosas que han influido, pero hay posiciones encontradas, como decíamos. Hay quienes reclaman que se continuara con el carnaval como se venía realizando, y otros que prefieren lo que ustedes pudieron apreciar ahora en imágenes, que hay una tranquilidad absoluta, la gente baja a las playas tranquilamente, no hay ningún desborde, no hay lo que serán los vallados que se ponían antes. Bueno, todas esas cosas han desaparecido y nos encontramos en un balneario totalmente tranquilo. Pero, para comenzar a tener la opinión de una de las personas que, bueno, en su momento fue presidenta de la Liga de Fomento del Turismo de La Paloma, una comerciante muy reconocida, estamos con Nilsa Alves, a quien, bueno, le damos los buenos días, le pedimos que se acerque un pasito hacia acá, si la gente le queda de fondo también la avenida. Hola, Nilsa, bueno, queremos desde el punto de vista de ustedes, habitantes de todo el año acá de La Pedrera, comerciantes que han apostado al progreso de este balneario, ¿cuál es el punto de vista que ustedes tienen sobre lo que ha venido ocurriendo y lo que acaba de ocurrir? No hubo desfile de carnaval. Bien, tengo una opinión como comerciante establecida hace más de 20 años en La Pedrera, y como vecina que vacaciono aquí hace más de 40 años con mis niños pequeños, venía acá a veranear. Estamos realmente felices, espero que se me note y que ustedes puedan dimensionar lo que ha pasado, es un antes y un después. Soy partidaria del carnaval, me gusta mucho el carnaval, de hecho salíamos con todas las familias y amigos y niños a disfrutar de La Pedrera y del carnaval. Hubo un periodo muy largo de mucho sufrimiento, de deseos de vender las casas, mis amigos, con mucha gente que vive en La Pedrera y que si ustedes dan un recorrido pequeño nomás, van a ver muchísimos carteles que dice se vende. Esa decisión la tomaron muchos, pero muchos, gente de aquí de La Pedrera que decidió no estar más, no ser más humillado con el carnaval. Eso fue la decisión de la gente, vender porque no se podía soportar. ¿Cuál es la situación hoy, luego de este amanecer? Bueno, de este amanecer, felices. Felices, agradecidos, agradecidos con toda la gente que trató, vecinos, comerciantes, establecidos. Yo no estoy hablando del comerciante que viene a vender alcohol a la principal, no, no estoy hablando de ese comerciante que no es lugareño, que no tiene sus intereses en La Pedrera. Ese es el, creo, el mayor énfasis que hago. Hay gente que no le importa La Pedrera. A nosotros nos importa. Nosotros queremos una linda Pedrera para nosotros, para los jóvenes, para los niños, para la familia, para todos los extranjeros que vienen acá. El hecho de haberse llegado a este punto, ¿qué difiere con el pasado y cuál es la perspectiva de futuro? Porque el atractivo era carnaval en La Pedrera. Bueno, en realidad, ¿el atractivo para quién? También, no para los comerciantes, no para los vecinos, no para la gente de buenos hábitos. Porque a mí no se me ocurre que una persona ande en la calle desvistiéndose a la vista de todos, chicas, jóvenes. No me parece, soy docente y la verdad es que los miraba y no lo podía creer como educadora que pudieran permitir en este balneario menores de edad comprando alcohol, chicas con 14, 15 años con las botellas de vino, de alcohol, en la calle. Ya incumplimos esa medida que es muy grave. Nilsa Alves, le agradecemos muchísimo por su opinión. Recordamos que, bueno, fue también presidenta de la Liga de Fomento, ha tenido una participación muy importante en lo que es el turismo aquí en La Paloma. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes y la verdad que a mí me interesa mucho la pedrera. Gracias. Bien, hasta aquí entonces la palabra de Nilsa Alves. Ahora vamos a escuchar otra opinión. Vamos a escuchar al actual presidente de la Liga de Fomento de Turismo de La Paloma, el señor Luis Fernández, que, bueno, difiere en lo que es la forma de ver lo que ha ocurrido con este carnaval, con esta fiesta tradicional que tantos turistas trajo de distintas partes del mundo y que, como decíamos, era parte de esos atractivos turísticos que tenía Uruguay. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Luis Fernández. Bueno, la verdad que estoy bastante apenado porque nosotros que somos lugareños e hinchas de todas estas cosas, nos apena mucho haber llegado a este extremo. Considero, no soy ningún erudito, ningún entendido, pero que hay lugar y espacio para todos. Esto de decir vamos a terminar el carnaval de la pedrera que me gustaría saber a quién beneficia porque, la verdad, no entiendo. Respeto a la gente que fundó este balneario buscando la tranquilidad y la paz, pero también me gusta ver, va, o me gustaba, ver cómo venía la juventud que trabajaba desde el carrito de Pancho, el que alquila su casa, los tasimetristas, todo el mundo trabajaba y ahora que, estamos hablando de una noche que se cometieron excesos y seguramente sí, pero bueno, había un buen trabajo de parte de intendencia, policía, bomberos, prefectura y se ordenó de tal forma que, bueno, se hizo una fiesta digamos, famosa en todos lados, todo el mundo decía el carnaval de la pedrera, el carnaval de la pedrera, también reconozco que de carnaval tenía poco, pero bueno, digo, era algo que convocaba a mucha gente, ahora qué tenemos. entonces, lugares como Melo, pagan allí artistas famosos como Botana llevaba a Moria Casano o algunos otros, para que vaya gente, para que vaya la prensa. Acá teníamos la prensa de todos lados, porque no eran solamente ustedes de la prensa a nivel nacional, sino venía gente de todos lados, venían la juventud buscando divertirse, y ahora qué tenemos. La verdad que me apena mucho, digo, siento mucha, 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 mucha pena porque hoy la pedrera se ve así desolada como se ve. Sobre lo que pasó, lo cierto es que, bueno, no hubo actividad y luce bastante despoblada entonces la pedrera, un panorama bien diferente a lo que pasaba otros años, ¿no? Sí, así es, como ya lo decíamos, hay visiones contrapuestas, esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, para algunos es ver la pedrera así, los entristece, y para otros están muy contentos, por eso digo, tratar de buscar el camino del medio será el trabajo que tendrá la comunidad de la pedrera junto con las autoridades para, bueno, obtener la alegría de años pasados y mantener la tranquilidad, tal vez esa sea la receta indicada, ¿no? Pero nosotros acá estamos para mostrarles lo que ha ocurrido y cómo está la pedrera el día después del carnaval que no fue.